La alerta la recibieron los oficiales de la Fuerza Pública de Osa a las 11 de la mañana del jueves. Se trataba de dos hombres quienes amenazaron con arma blanca y cubriendo su rostro con pasamontañas a una turista extranjera en Playa Piñuelas. De inmediato, los efectivos se desplazaron y conversaron con la mujer de nacionalidad alemana, a quien le habían sustraído violentamente la cámara fotográfica, el celular inteligente y dinero en efectivo. El hecho ocurrió en Playa Piñuelas, en el distrito de Bahía Ballena, en el cantón de Osa, en la zona sur del país. Debido a ello, la Fuerza Pública coordinó un operativo para dar con los sospechosos, quienes, según información provista, ya le seguían los pasos pues tenían reportes de este tipo de incidentes desde hace varios días atrás. Un oficial de la delegación de Uvita informó vía radio que había observado a los sujetos internarse en la montalla entre playa, piñuelas y ventanas, por lo que se requería del apoyo de más personal. De inmediato, oficiales del Grupo de Apoyo Operacional se movilizaron y junto con sus demás compañeros policías se internaron en la montaña, en búsqueda de los sujetos. La descripción que poseían de varias víctimas es que tenían los ojos claros, utilizaban pasamontañas y eran de tez blanca. Los hombres intentaron huir, salieron de la montaña por otro sector, pero al ver la presencia policial nuevamente se internaron en la zona boscosa. Los oficiales los siguieron y lograron aprenderlos. Se trata de dos costarricenses de apellidos Rodríguez y Elizondo, quienes poseen antecedentes. Rodríguez ha sido aprendido en 14 ocasiones anteriores por posesión de drogas, mientras que Elizondo tenía cuatro pensiones por robo y posesión de drogas. Los oficiales le incautaron a Rodríguez dinero en efectivo, euros específicamente, un celular y una tarjeta bancaria, mientras que Elizondo portaba un machete, un puñal, un pasamontañas y binoculares.